Si no pensamos que el diseño es para las personas y para vivir, no tiene mucho sentido el diseño. El diseño reproduce las relaciones sociales, reproduce la cultura que vivimos y como si queremos transformarla hay que empezar a pensar en un tipo de diseño que crea y cree dependencias, que creen tejido social, que creen relaciones y que creen también a la vez espacios de libertad. Design Parvibura es fantástico. Estamos hablando sobre diseño, cómo mejorar la vida de las personas, no solamente de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, sino que esa mejora revierte en toda la sociedad. Hablar un poco de cómo las tecnologías de control también se han metido en lo que es el mundo de la diversidad. Ahora ya no somos objetos o personas vigiladas, somos consumidores. Va a llegar un momento que las prótesis o las evoluciones van a ser una prolongación de nosotros mismos, que es lo que tendría que ser. Una sociedad tan desarrollada como la nuestra, con altos niveles de confort, tiene todavía una definatura pendiente que es la integración de las personas con diversidad funcional. Porque es muy transversal, o sea, yo puedo trabajar desde la arquitectura, otros pueden trabajar desde el diseño de objetos, otros trabajan desde el arte, trabajan desde muchos sitios para hacer que el diseño sea mejor. Cuantas más cosas haya en ese sentido, más se habla de nosotros, más la gente se da cuenta, porque si no estás en ello, o sea, si no vives tu realidad, la realidad de los otros, pues no te enteras. Yo del diseño, ya de por sí, como lo que representa, de que se vea involucrado también en el diseño de cosas, de innovaciones, para mejorar la calidad de vida, es genial.